Y para que vayas a la fiesta, tome este hermoso vestido, Cenicienta. Gracias, Hada. Pero... ¿Y si el príncipe me invita al cine? Necesito un jean, una casaca de cuero. ¿Qué? Si después quieres ir a bailar, mínimo unas botas, una faldita... ¿Quieres tener mucha ropa? Ahora nosotras, mi Lady Ultra Delgada Económica regala 5 premios de 2.000 soles para que compres en el Jockey Plaza. Busca el raspa y gana que tiene en cada empaque, encuentra los tres logos y listo. Llena tu ropero con nosotras, mi Lady Ultra Delgada Económica. Y para el verano, ¿quiero un bikini, una tanga, un pareo?